Como tú tenemos ojos, los nuestros quizá más limpios Por donde nadan los peces, que no se sienten distintos Y en las manos las caricias, que no quieran dormir nunca Para rodear el mundo, si se juntan con las tuyas Al tocar no falta nada, porque no sobra ninguno Y en la mochila los sueños, suman más de veintiuno Miquel toca los platillos, al revés como los buenos Y el piñas nos trae sonrisas, que derriten los inviernos No somos distintos ni laberintos para perderse Buscando razones en los corazones para quererse No somos distintos cuando amanecemos el sol aparece Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece El espejo nos ofrece mil mañanas de colores Y los martes por la tarde, le regalamos tambores El lamento y el silencio, los tenemos escondidos Para que el drogas nos diga, que metemos mucho ruido Nos comemos la alegría, con la punta de los dedos Y metemos la tristeza, en sacos con agujeros Somos la lengua sincera, que te besa los oídos ¡Gracias!